Jason, mira la cara de la Natalia, mira la Aileen, Jason, Juan Luis, están nerviosos estos cuatro. ¿Por qué no le sacamos trote? Bailen entre los cuatro, por favor. Arriba los corazones, vamos, dice María José, la mochila azul, a ver. La regalona de rojo, María José Quintanilla. La mochila azul. Y ustedes relájense, si ya van a tener que votar, ahí se ponen nerviosos, voten en el estrés. Marito de enojón. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y él ya no estuvo presente. El de la cochila azul, el de ojitos o hormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leerle escribir. Vamos, dice. Me hace falta su mirada. Por suerte que no es cantante. Esto es Rojo, fama contra fama. La sabes tú, ¿no? Y dice. De recuerdo me quedan sus colores. Dos hojas de un cuaderno. Dice amor entre borrones. ¡Ay, ay, ay! Si quisiera mirar en su pupitre, porque si es que ya no vuelve en mi salón será muy triste. Escúchate. El de la cochila azul. Más arriba. El de ojitos o hormilones. ¡Ay, ay, ay! Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir. No me divierto con nada. A ver, peso, ven para acá. No puedo leer ni escribir. Confiésalo. Me hace falta tu mirada. Me hace falta su mirada. ¡Ja, ja, ja, ja! María José Quintanilla. Está bueno el carajo que... Está bueno, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál era el más desafinado? Está entre Jason... Peso. Peso. Juan Luis Urbina. ¿Ah? A ver, ¿cómo fue Jason la arrancaíta? ¡Ja, ja, ja! Hay que te ríe yo un rato. Están muy nerviosos ustedes, flacos. Esto es así. Es una competencia. En algún momento alguien tiene que ser eliminado. Hay un solo ganador. No tenemos... No pueden ser más. Ya, a ver. ¿Qué te pasa? Me hace falta su mirada. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué me hace? ¡Vamos! Vamos, a ver. A ver, Juan Luis. A ver, Juan Luis. Me hace falta tu mirada. Vamos, vamos. Juan Luis. Y dice... Los bailarines cantan en rojo. ¿A dónde hay más? Ya, a ver. Rodrigo, vamos. A ver. A ver, donen. Ahora viene, ahora. La vela mutil azul. ¡Eda! Vamos, arranquen más, por favor. Venga. Venga por acá, venga. Me causó gran inquietud. No, pero es que esa parte es muy alta. Por eso. Eso es lo tuyo, vamos. El público te escucha. Me causó gran... No, pues ya no. La otra parte... En sol, en sol. Vamos, vamos. En sol. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me hice de la escuela y me preguntan en mi casa. Bien, bien, bien. A ver, a ver. Pa' que se ríe a Jason también de la bolola. En reo. Ya. ¿La misma parte de la llamna? Bueno. ¿Qué te pasa? ¡Oh! Los bailarines hacen el intento. Ha sido la presentación. Vamos. Y dice... Ya. Otra canción.